¡Feliz Navidad la Comarca! Me gustan las Poguay porque puedo hacer armadidades y comprar cosas y saltar a las colchonetas y me gusta más la Comarca TV. Me gustan las Poguay porque hacemos muchos juegos. ¡Feliz Navidad! Me gustan mucho las Poguay porque salto a las colchonetas, hago manualidades y me lo paso muy bien. ¡La Comarca TV! ¡Feliz Navidad!